Oración a San Miguel Arcángel para protegernos contra todo enemigo, envidia y maldad. Oh poderoso y celestial San Miguel Arcángel, el más cercano a la divinidad, el defensor celestial sin derrotas, icono de las peleas y la gloria victoriosa sobre las maldades. Oriéntanos y llévanos sanos y salvos por nuestros senderos, para que con tu virtud nos ampares día y noche en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes de mano con los serafines, obsequianos la dicha de abandonar nuestro pecado y rellena nuestros corazones del divino amor de Dios. De la mano con los querubines, protégenos de los robos, de las insinuaciones, de las tentaciones e incitaciones que nuestro enemigo proponga y purifica nuestras almas con tu manto de humildad. De mano con los tronos, jamás dejes que seamos controlados y seamos servidores de los espíritus malvados por la opresión, abusos y corrupciones, por magia negra y brujería. Bríndanos la dicha de saber utilizar a la perfección todos nuestros sentidos. De la mano con las dominaciones, cuida nuestra fe y concédenos sabiduría y entendimiento. De mano con los poderes, escuche nuestras peticiones. Concédenos una actitud amable para ser serviciales y honestos con todos los demás. De mano con las virtudes, libéranos de nuestros enemigos, de falsas palabras, de malcriados, de vergüenzas y blasfemias. También cuídanos de los envidiosos, de las agobaciones y del odio, de los celos y maltratos, de los violentos y despiadados agresores, de los desquiciados y ansiosos, de los infortunios y desgracias, de absolutamente todo mal que me atormente, que me hiera y que me utilice. De mano con los principiados, ilumíname con el deseo vivaz de desatarnos tanto a mí como a mi familia, como a mis amistades conocidos y el resto de las personas que me rodean. De enfermedades físicas, de enfermedades mentales, pero más que nada de enfermedades espirituales. De mano con los arcángeles, convence a nuestro Señor de que nos ayude y nos convierte en palabras andantes de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos en alegría, mucho gozo y llenos del amor divino, y así de esta manera podamos compartirla a través de nuestras acciones a los demás. De mano con los ángeles, cuídanos en el transcurso de esta vida prestada, dame tu mano cuando agonice, para que seas tú quien me guíe hasta el cielo, para poder disfrutar con ellos la admiración de la gloria eterna de Dios. Amén. Que así sea.